hola qué tal yo soy rosario y bienvenidos a este vídeo de mi canal aventuras de rosario yo aquí comparto toda mi experiencia de estudiar vivir y trabajar en europa ahora estoy en amsterdam y bueno este es un vídeo diferente yo nunca grabo así como que mi día a día ni mis cosas personales pero bueno para mí ahora es como que algo importante digámoslo así así que igual no sé sentí que quería compartirlo y también quería que quede como que grabado para que años más tarde pues yo lo pueda ver y me puedo acordar y puedo decir la verdad que a mí me gustaría grabar como que muchísimas cosas pero al final no sé siempre se me pasa y eso así que bueno me verán con esta ropa o me habrán visto con esta ropa muchos días porque estoy en mudanza me voy a groningen y cuando estás en mudanza al menos yo voy guardando las cosas que no voy a usar y me voy quedando con lo que con lo último en pagar por hacerlo así o con lo que voy a tirar esto lo voy a tirar porque está viejo está horrible lo sé dirán rosario no tiene ropa que ponerse pero nada lo quiero super miren hasta hasta lo corte porque era un pulso manga larga pero vino la hora de calor y lo corté así que nada lo voy a tirar lo voy a tirar después de este viaje a decir verdad ahorita son las seis y media de la tarde es miércoles y pues me voy a groningen yo pues si no han visto el vídeo si recién me siguen encontré trabajo en mi área profesional en groningen y nada para mí fue un sueño hecho realidad prácticamente porque a mí yo amo holanda amo este país y claro si uno estudia va a la universidad y tal creo que lo que espera es trabajar en su área profesional no a mí de verdad gracias al universo nunca me ha faltado trabajo pero yo necesitaba el trabajo en mí en mi área profesional necesitaba que eso que yo tanto me he esforzado pues de frutos o que yo vea frutos no yo creo que si uno se esfuerza por algo pues es lo que espera no sé entonces lo conseguí conseguí el trabajo y pues como conté en ese vídeo yo cuando estaba ya en una de las entrevistas me dijeron oye pero sabes que es en groningen y fíjense que yo cuando quería venir a holanda yo buscaba la universidad de groningen o la universidad de un serdán porque las dos son una de las mejores en mi área que ciencias de la comunicación entonces bueno al final pues vine a amsterdam que que bueno si es la es la mejor en mi área por eso así sí pero claro groningen siempre algo como que o amsterdam o groningen creo que estas son mis ciudades en las que yo viviría y miren que groningen de todas formas quería que yo vaya para allá así que sin darme cuenta prácticamente postulé un empleo ahí y me tomaron estoy muy contenta en ese trabajo vale decir ya tengo dos meses y nada todo súper bien primero estuve viajando todos los miércoles iba a la oficina todos los jueves pero ahora pues ya tengo que ir dos días la semana bueno tres días y pues encontré una casita muy bonita muy simpática en el centro de groningen y estoy muy contenta y además esta es la primera vez que yo me alquilo algo para mí yo siempre he vivido en habitaciones hoy alquila una oportunidad así que viví en un piso completo con mis amigas pero todas formas era con mis amigas es la primera vez que alquilo algo para mí que puedo decir es mío saben y que puedo hacer y deshacer como se dice y que no le tengo que pedir permiso a nadie es la primera vez y nada y me siento súper contenta y bueno y quiero que me acompañen en esta mudanza yo me he mudado tantas veces pero nunca los he llevado en mis mudanzas así que bueno en esta primera mudanza voy a llevar mi maleta la más grande donde he metido toda la ropa de invierno así que nada a ver cómo me va estamos a 34 grados así que esto sí de verdad me va a hacer sudar la gota borba y es que vamos miren estas son bueno esto es una maleta mediana pero lo voy a llevar en otro viaje y estas son las escaleras que tengo que bajar estoy en el ático lo compacto que es miren esto es un pequeño baño con su ducha acá está lo que es eh la secadora la lavadora un microondas que también funciona como eh horno y bueno acá eh se ahogan las cosas pero es pequeñito eh ahí estoy yo esto acá son dos hornillas eh acá hay platos básicamente eh esto es otra habitación nuevamente no la voy a enseñar por motivos de privacidad es la habitación de mi compañera y esta es la mía ven como está todo así eh compacto justo por decirlo así eh acá hay un cañito pero igual saben que que hay muchos cajones ustedes lo verán pequeño pero sinceramente por ejemplo acá hay para vender ropa acá hay otro 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 acá también hay otro acá también hay como que mucho espacio donde puedes guardar cosas aquí también aquí también se abre y saben que eso es lo que me encanta de los holandeses que es como aprovechan tanto el espacio saben o sea aprecian muchísimo como que aprovechan muchísimo el espacio bueno esta es la vista que se ve que yo muchas veces la he enseñado super bonita eh y nada pues acá también hay un espejo eh bueno perdonen perdonen el desorden que ya saben que estoy en plena mudanza y ustedes dirán ah pues y donde es la cama pues amigos esto es la cama esto es un sofá cama entonces esto de acá se abre y lo de arriba baja entonces sí todos los días yo para dormir tengo que abrirlo y cerrarlo también les voy a enseñar también les voy a enseñar y acá se va a apreciar mejor lo pequeño que es esto miren o sea yo soy pequeña y yo puedo sin siquiera estirarme tanto eh o sea yo como alguna vez dije esto es para alguien pequeño o sea que a mí me va perfecto eh la verdad esto es típico como es un ático y repito me parece bastante curioso eh como han aprovechado todo como lo tienen todo tan justo la verdad que todo es pequeñito a mí me va ok porque soy pequeñita pero a una persona alta pues quizás no le va a ir tan bien jajaja así que bueno eh nada esto es la esto es la casa ahí pero también miren esto es la casa y me olvidé de enseñarles la refrigeradora miren eh chiquita justa pues justo para una persona y claro mi compañera de la habitación de al lado pues también tiene su refrigeradora bueno amigos ya he bajado la maleta eh no me he podido grabar porque no tengo a nadie que me grabe bajándola eh la la maleta está acá así que nada eh así que nada yo pues siempre viajo con mi mochilita acá tengo la laptop del trabajo así que bueno vamos tengo que caminar unos 10 minutos a la estación de Dimen y de ahí básicamente cojo el tren para Zubola y de ahí pues ya para Juanita ay siento que me voy de viaje y bueno ustedes dirán por qué lo hago así bueno eh Juanita está lejos y no sé alquilar eh yo no sé conducir luego pues nada tendría que pedirle el favor a alguien que me lleve en el en en su carro lo cual lo podría hacer y estoy segura que quizás eh mis amigos me dirían que sí pero a mí no me gusta molestar a la gente saben y siento que va a ser una molestia porque si estuviera acá pues normal ya pero es que Jerónica está a dos horas y media tres horas si es que hay tráfico o así está casi al borde con Alemania entonces eh no quiero molestar ni tampoco me gusta como que depender saben yo me gusta hacer mis cosas sola así que bueno es un pequeño esfuerzo pero de esta forma no molesto a nadie y y nada pues sí y eso así que hoy llevo esta maleta grande acá está todo todo el invierno todo lo de invierno la próxima semana que voy el miércoles voy a llevar una maleta pequeña eh y el domingo que es el día oficial pues ya llevo la la otra maleta y ya está amigos de verdad sin filtro sin nada en este vídeo me van a ver eh poco arreglada eh pero nada si quieren ver con el tamaño de la maleta pues pues esta es felizmente tiene rueditas pero estoy rogando porque no se rompan porque esta maleta no es tan nueva que digamos y nada bueno eh nada ya estaba ahí parada en las pequeñas escaleras que hay diciendo como que y ahora como subo esto y chicos de verdad yo siempre he tenido la suerte de alguna u otra manera que ha pasado alguien por ahí y me ha ayudado con el equipaje así que esta no fue la excepción un chico me dijo necesitas ayuda yo necesito y pues nada me subió la maleta así que ahora sí bueno eh 10 y cuarto de la noche lo primero se realizó con éxito he dejado la primera maleta así que nada ahora tengo que tomar el tren para ir eh a la ciudad en donde yo duermo en el hotel que la oficina bueno que la empresa me reservó por todos estos miércoles que yo dormía acá no es en Hroningen ¿no? así que todavía me queda una media horita de camino la mascarilla y acá está el tren ya 11 y cuarto de la noche y acabo de llegar a la ciudad bueno al pueblo en donde trabajo y en donde duermo el hotel está por allá por allá por allá esta es como que la plaza principal pero está muerta porque es un pueblito con pocos habitantes eh así que nada de verdad que creo que mañana voy a tener un dolor de brazos por descargar esa maleta 25 kilos eh eh pero nada me voy directa a dormir y pues dejamos este vídeo hasta acá en el próximo vídeo les voy a enseñar este pueblo eh y seguimos con la mudanza también así que nada estén conectados que vengo con más videítos para seguir enseñándoles cómo va esto chao el hotel que me quedo esta es la habitación la 106 cada semana es una diferente ahí está y vamos a ver acá buenos días son 10 para las 7 de la mañana al entrar a la casa están las escaleras que dan de frente al segundo piso por aquí y y y y y y y y Gracias.